Tras todo lo dicho por el regidor del Partido Acción Ciudadana en la sesión del martes 3 de febrero, donde le solicitó la renuncia, la jerarca municipal salió ahora en su defensa y más bien lo emplazó en la última sesión. Vera Corrales, alcaldesa, le dijo a Araya que durante el año que él fue presidente municipal, trabajaron muy bien y que ahora más bien le extrañan los comentarios. El regidor Araya Amador apela a mi renuncia y yo con todo respeto quisiera indicarle a don David. Lo primero que usted me conoce, que usted sabe que soy una persona poco confrontativa, que soy una persona de diálogo. Usted fue presidente municipal un año, usted estuvo aquí sentado, usted sabe que nunca lo embarqué, usted sabe que los funcionarios nunca lo embarcaron, porque usted de presidente municipal no tiene cola que le imagen. Usted, ¿nos entendimos o no? Sí nos entendimos. Además le criticó que todo lo que dice sea porque es un año político y que él era la persona menos indicada para hablarle de moralidad. Le cuestionó que el consejo municipal por su recomendación contrató un abogado, el cual calificó como el peor que tuvo el ayuntamiento. Y recuerdo muy bien, don David, que usted trajo a este consejo municipal al peor asesor que hemos tenido en la historia de la municipalidad. Y eso es un error, eso es un error. Y todavía este consejo municipal todavía afronta las consecuencias de esa mala decisión, todavía afronta las consecuencias penales de esa mala decisión. Todavía tenemos denuncias, todavía estamos desgastándonos con los abogados municipales en denuncias en ese tema. Al respecto, Araya nuevamente le solicitó que renunciara. Lo dije la semana pasada y se lo tengo que decir esta semana de frente. Renuncia. Y le estoy pidiendo la renuncia es porque usted actuó de mala fe, con gente que le había estado ayudando durante mucho tiempo, exponiéndose a las críticas, a la descalificación. El concejal hasta expresó que nunca debió apoyar el plebiscito de revocatoria de mandato. Indicó además que él nunca apoyó que Corrales se mantuviera en la papeleta. Porque si usted está ahí, en cierta medida es responsabilidad mía por haber tratado o llevado a cabo un plebiscito. Y por haber aceptado... Y por haber aceptado que usted se quedara así como lo pidió don Fernando Maña. Porque la intención nuestra no era que se quedara usted, ni doña Doris, era quitar los tres para limpiar de raíz el problema. El tema quedó ahí pues la jerarca no hizo referencia más al tema.